En la película The Last, Sakura le dice a Naruto que cuando una mujer ama de verdad a un hombre sus sentimientos no pueden cambiar fácilmente y tiene la osadía de autorreferenciarse. En ese momento nos muestran a Sasuke. Sin embargo, con base en la obra, en este video te demostraré por qué no hay amor en el Sasusaku. Primero que nada hay que distinguir entre el enamoramiento y el amor, ya que no son la misma cosa. Lo primero es la etapa inicial de una relación, nuestra atracción hacia otra persona, el deseo de querer estar a su lado y conocerla. El amor, en cambio, aparece cuando conocemos al otro profundamente y queremos estar a su lado más allá de lo que es. En definitiva, el enamoramiento es una emoción, algo innato. El amor, una decisión, un proceso racional basado en el entendimiento de esa emoción. Dicho esto, no olvidemos que el interés de Sakura hacia Sasuke era superficial, pues era guapo, serio, frío y el alumno más brillante del salón. Y a eso hay que sumarle que ella se sentía acomplejada por su frente sota y porque sus atributos no eran tan prominentes como los de las otras chicas de su edad, según dijo. En definitiva, ella estaba enamorada de Sasuke y lo deja claro en su presentación ante Kakashi, donde expresa que le gusta, que su pasatiempo es pensar en él y que su sueño para el futuro es salir con él. Normal para una adolescente con las hormonas a mil. Pero más allá de eso, Sakura no conocía a Sasuke ni entendía sus sentimientos. Lo demostró en el segundo capítulo, donde critica a Naruto porque no tuvo buena educación. A esto, el emo le dice que es huérfano, pero ella destaca lo afortunado que es por no tener padres que lo molesten y le digan qué hacer. A lo que Sasuke, furioso, le responde que es fastidiosa. ¿Sabes por qué es tan fastidioso? Porque no creció bien, él no tuvo padre ni madre, nadie que le enseñara lo que está bien o mal. No tienes idea de lo que significa estar solo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tú eres fastidiosa. ¿Ah? Y aunque luego la vemos afectada por el comentario y entiende que no fue buena con Naruto, en ningún momento se pregunta el porqué de la reacción de Sasuke. Porque no le interesa conocerlo, solo quiere gustarle. Con el paso del tiempo, el grupo entero va conviviendo y conociéndose más. Así, la chica comienza a notar ciertos defectos en aquel que antes idolatraba. Incluso llega a criticarlo en algún momento. Y también empieza a sentir afecto hacia él, al grado de llorar cuando cree que lo mataron, de abrazarlo entre lágrimas para pedirle que se detenga, de alegrarse cuando se recupera del genjutsu de Itachi o de pedirle a Naruto que lo traiga de vuelta a la aldea tras su deserción. ¿Significa esto que su enamoramiento va transformándose poco a poco en amor? No exactamente. No exactamente. Así nos vamos al arco final de la primera parte, cuando Sasuke decidió marcharse de Konoha e ir con Orochimaru en busca de poder. En ese momento, Sakura trata de detenerlo. No puede soportarlo y confiesa sus sentimientos. Le dice que lo ama y que entiende su situación porque, pese a tener familia y amigos, sin él cerca se sentiría muy sola. Le pide que se quede en la aldea porque no encontrará la felicidad en la venganza sino con ella. Intenta convencerlo de abandonar su meta sin comprender su situación, ignorando lo que siente, apelando a ella nada más. Porque no le importa la felicidad de Sasuke, sino solamente su felicidad con Sasuke. El emo le dice que no ha cambiado, que sigue igual de fastidiosa que aquel día en que la insultó en ese lugar, aun cuando antes le había dicho que no recordaba ese momento. Sasuke es cruel con ella, sabe perfectamente dónde tocar para lastimarla y lo hace, justo en el momento en que ella se abría a él. Por supuesto, lo hace a propósito, para que ella se olvide de él y lo deje ir, pues sabía bien que debía caminar por una senda oscura por la que nadie más podía acompañarlo. Pero Sakura sigue sin entenderlo y le grita que no la deje. Otra vez pone el foco en ella y se caga en Sasuke, quien opta por noquearla para marcharse, no sin antes agradecerle por todo. Unos cuantos años después, ya en Shippuden, Sakura cree que ha superado a Sasuke y se dirige a matarlo, pues se ha vuelto un villano que amenaza a la aldea. No obstante, antes de que pueda clavar el kunai en su antiguo compañero, la chica quiebra en llanto al recordar el pasado. En ese momento se percata de que no puede matarlo y Sasuke aprovecha para tomarla del cuello, quitarle el arma y hacer lo que ella no pudo, salvándose de pedo por la intervención de Naruto. Claro está que no es el mismo Sasuke que conocieron, pero ninguno es capaz de verlo. Ya por el final, Sakura vuelve a suplicarle entre lágrimas que desista de su objetivo y se quede con ella. Este le dice otra vez que es fastidiosa y la mete en un genjutsu. Ahí Kakashi le dice que ella lo ama tanto que sigue derramando lágrimas por él aun cuando intentó matarla, a lo que este responde que eso tal vez sea porque sigue atada a un pasado fallido. He aquí el problema, ya que entre Sakura y Sasuke nunca hubo nada especial. Su relación fue tóxica desde el principio. A él jamás le interesó ella, quien solo se fijó en cosas superficiales. Sakura siempre estuvo enamorada de él, por lo que su obsesión implica aferrarse a su enamoramiento adolescente. Está claro pues que Kishimoto entiende eso por amor. Así, lo que dice Sakura en The Last es que cuando una mujer se enamora de verdad no puede cambiar sus sentimientos con facilidad. En otras palabras, el primer interés amoroso es el único y verdadero. Una pelotudez grande como una casa, y más aún cuando se trata de alguien que le hace tanto mal. Y no, las mujeres víctimas de violencia de género que siguen aferrándose a su maltratador no justifican la actitud de Sakura, ya que este fenómeno ocurre bajo ciertas condiciones. Como que dependen económicamente del hombre que las violenta y no quieren quedarse en la calle. Porque tienen hijos en común con su maltratador y creen que lo mejor para ellos es que sus padres sigan juntos a pesar de todo. Porque se las ha manipulado de modo que se han convencido de que merecen o son culpables de ese trato. O porque tienen fe en que en algún momento su relación dañina volverá a ser tan hermosa como lo fue en un principio, por ejemplo. En pocas palabras, una mujer no se enamora de un maltratador, sino de un hombre encantador que resulta ser un maltratador. Ninguna mujer en su sano juicio querría estar con alguien que en su primera cita sea violento con ella y represente una amenaza. Aunque en términos generales les gustan los malotes, esto es porque buscan sentirse seguras y piensan que esos hombres les brindarán seguridad. Es decir, se fijan en alguien que pueda defenderlas, no violentarlas. Y es por eso que el Sasusaku no tiene ni el más mínimo sentido. Que Sasuke le pida perdón por todo así sin más no basta para que ella lo perdone y peor aún, siga obsesionada con él y formen juntos una familia. Se nota que Kishimoto no sabe que es el amor verdadero y tiene problemas para escribir mujeres. Y nada más mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.